Hola, ¿qué tal, amigas y amigos? Hola, mi nombre es Alejandra, para los que no me conocen, que van llegando al canal, les doy la bienvenida y a todos un fuerte abrazo y muchos besos. En esta ocasión quiero compartir con ustedes esta petición que me hizo Lucina Millares. Ella me pidió que hiciera un maquillaje para San Valentín, pues esta es mi propuesta. Esta, pues, podemos usarlo cuando nosotros querramos, pero pues a mí este fue el que me gustó para ese día. Pero igual también es como para una comida con las amigas, una cena con tu compañero de vida. Y pues espero que les guste. Los dejo con el paso a paso. Vamos a comenzar con el video. Primeramente voy a estar usando esta base de sombras y la voy a aplicar con mis dedos. La voy a sellar con mi sombra de vainilla de Bisú y la brocha de Kala. Como tono de transición voy a estar usando este color dátil de las sombras individuales de Bisú. En mi párpado móvil voy a estar aplicando este color oro de un quilate de las sombras individuales de Bisú. Y voy a aplicarla únicamente en la parte central de mi párpado. Ahora voy a aplicar este, esta sombra de Milani que es la Bella Chiffon. Y la voy a estar aplicando en el lagrimal de mis ojos. En la cuenca de mis ojos voy a aplicar esta sombra individual de Bisú que es el color tinto. Le voy a aplicar con esta brocha tipo lápiz de él. Voy a aplicar también el color tinto debajo de mis pestañas. Voy a aplicar también el color tinto debajo de mis pestañas. Voy a aplicar también el color tinto debajo de la línea del agua. Voy a delinear mis ojos. En esta ocasión voy a estar usando el gel de E.L.F. Voy a aplicar también el color tinto debajo de las sombras. Voy a aplicar máscara en mis pestañas. En esta ocasión voy a usar estas pestañas de Abela que son mis números 73 Y lo voy a aplicar como siempre con mi pegamento de voz Voy a aplicar mis pestañas En esta ocasión voy a usar el Hoola de Benefit Aplicarlo con mi brochita de Bimine Voy a corregir el área de las ojeras, se me olvidaba Que ya se me está acabando Y lo voy a difuminar con mi brocha de E De rubor voy a estar usando este color Malva de Bisú Descargo un poco para que no me quede muy marcado Voy a hacer contorno de mi nariz Voy a difuminarlo Voy a aplicar mi iluminador En esta ocasión voy a usar el Candlelight de Too Faced En esta ocasión voy a estar usando Voy a estar usando este delineador de labios Que es el Burgandy de Adara Paris Voy a estar usando este labial de Bisú Que es el número 93 Viene siendo como un lila nude Me encanta este labial El color Y así es como queda el maquillaje Espero que les guste Y los veo hasta el próximo video Y los vemos ¡Suscríbete!